Chavales, os voy a decir una cosa y me queda a gusto. Por mis cojones que hoy voy a ganar este concurso. Manda huevos que me toca contra el busto, que su madre le tuvo con su padre un día de fiesta en un arbusto. ¡No! La verdad que Juanillo es un normal. ¿Cómo? Entre otras cosas porque arbusto me lo llamaban en preescolar. Pero bueno, me da igual. Así nos va en la vida este pidiendo en la calle y yo con una carrera en la universidad. ¡Madre mía, pero el nivel no me lo exijo! Lo dice un chaval que aparte de tener novia de seis años tiene casa y curro fijo. La primera te la doy en la boca. Porque si quieres, aparte de tener trabajo, te vende un gramito de farlopa. ¡No! ¡Ah! Ahora entiendo su empeño. Que tiene trabajo. ¿De qué? ¿De camello? Y en esta mierda no me vale. Como no gana mucho de camello, su novia la barnizan en bucaques. ¡Che, che! Madre mía, las cosas que ve este pavo por internet. Tus batallas no. Pero bueno, no pasa nada porque en esto te he ganado. Acabas de demostrar que en este ritmo estás acomplejado. Pero como ahora mismo te he ganado, acabas de demostrar que estás frustrado. Que te calles la boca, primo. ¿Quién coño va a tener complejo teniendo delante a semejante pardillo? ¿En serio? ¿Qué eres el Juanillo? Que hasta el casta te dijo en su día que vendiste a tus padres por dos pitillos. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo terminó esta ronda! Ahora hay base, ahora hay base. Dos, uno. Mira, voy a acabar ahora ya con este nene. No puedes conmigo, tío. Espero que no me superes en tu vida. Ya lo sabes que matarte a mí me duele. Pero voy a hacer lo que no pudo el COVID-19. ¡Tiempo! Mira, te miro a los putos ojos, chaval, y me das puta fobia. Tienes más relleno que las tetas de tu novia. Y ahora mismo, Juanillo, las alas despliega. Y eres tan cerdo que te comes la regla de tu novia. Novia con novia, de puta a madre. Por cierto, puta tu madre, mierda de freestyler. Como vengo en esta mierda, te lo digo el que calla otorga. Y hablando de relleno, ¿cómo está la gorda de tu novia? No pasa nada, Juanillo lo rapea. Demuestro que aparte de flow tengo la verborrea. Ahora mismo este pavo sí que me irrita. Aparte de gritar, demuestra que no rapea. Hablo de gritar, no te emociones de gritar. Hablo de putas latacones. Pero bueno, ya lo sabes, pedazo de parguela. Que me quiten el entremés. Yo he venido a por el friera. No. Y dice el pavo que ha venido con el friera. Y lo mejor de todo es que soy un poli de riego de gas mostaza. Ahora mismo te doy chocolate a la taza. Porque para ganarme a mí solo eres carnaza. Desde calles, ahora ya me iniga. Chocolate a la taza, bebe mi nombre y se caga encima. No. Pero bueno, ya lo sabes, en esta mierda es la ofensa. Viene de Briviesca, le apodan la bestia. No pasa nada, ahora mismo yo te arraso. Lo mejor de todo es que ahora mismo a este pavo no le hago caso. Oye, Juanillo, te puedo elegir a ti. Porque por lo menos digo a ver si paso. Pues ahora que a ver si paso te lo digo. Ya lo sabes en free. No puedes ahora competir contra mí. ¿Tú qué te has pensado que soy yo aquí? Pudiendo matar voy a ir a por la facilidad de esta king. Pudiendo matar, ahora mismo yo pongo punto y aparte. Porque ahora mismo claro que espera que le mate. Ahora mismo hace el paso del breaking dance. El puto busto se parece al chiquilipuatre. No, no. Mira cómo daima en esta mierda que se note. Lo siento, Juanillo, ya me comes el cifote. He venido únicamente a darte muertes. Que veo muy solo ahí sentado al chicote. Pero que dices ahora mismo, soy la reina de este estambre. Ahora yo te teo con chaval y te dan calambres. Dice el pavo que yo le como la polla. Para que se que quede sin polla y yo con hambre. No, no, no. Te lo digo, no emociones. No puedes contra mí, yo pongo las condiciones. Que no has ganado, no lo sabes, joder. Paso de este pavo, bendiciones pa'l gabinet. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Y nos pasa Bustos. Busto, 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 Busto.